¿Qué tal amigos? Saludos, ¿Cómo andamos? Hermanos, bueno, Guatemala logra su pase al Premundial de México 2024 que se celebrará en julio, en unas semanas, en unos meses, allá en Irapuato, Guanajuato y en Celaya Bueno, es un paso importante que da el fútbol guatemalteco En los últimos tiempos, las inferiores del fútbol chapín se han estado llenando de técnicos mexicanos desde Jair García sub 15, que ya no está, que desafortunadamente tuvo que, bueno, dio un paso profesional, dio un paso al costado Jair García se fue, vino otro mexicano En la sub 17, donde obviamente Marvin Cabrera hizo cosas importantes con el fogueo, con descubrir jugadores y ahora está la chula Gómez, qué asco Rafael Loredo, que estuvo en la sub 20 y afortunadamente ya no está, ahora está Marvin Cabrera y en la sub 23, en la mayor, también estaba la chula Gómez en la sub 22 y en la mayor teníamos a, obviamente, Luis Fernando Tena y Chava Reyes Jr. con la, a veces, la ayuda también de Marvin Cabrera Pero, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el motivo de que sacamos esta colación? ¿Por qué hacemos este preámbulo? Es muy sencillo, ¿no? Cuando Gerardo Páez tomó el mando de esta selección de la Federación Guatemala de Fútbol de la FEDEFUT bueno, invitó a Eugenio Villazón y con él llegaron, por medio de la invitación formal, varios técnicos mexicanos y desde ahí Guatemala se ha enfocado netamente en el fútbol base para tratar de alcanzar lo que todo guatemalteco futbolero quiere, que es un mundial es un paso importante para el fútbol guatemalteco recalcar y decir que se está haciendo las cosas de la manera más adecuada, de la manera más profesional tenemos de una u otra manera que aplaudir a toda la gente que está ahí es una tarea complicadísima, pero miren, los resultados fueron básicamente alrededor del 2019 a 2020, la pandemia, fue un trabajo interrumpido pero ya lleva alrededor de 3, 4 años, 4 años haciendo esto de formar jugadores desde la base, del fútbol base, a partir de obviamente la sanción FIFA vino a ser un parteaguas importante para el fútbol guatemalteco había dos opciones, o seguías haciendo la misma parafernalia negativa seguías robando, seguías chingando, seguías haciendo cosas malas o te recuperabas y como el ave fénix renacías de tus cenizas pues sí, Guatemala está renacido de las cenizas el toque mexicano es importante, también tenemos que recalcar que el toque del fútbol mexicano en estas elecciones inferiores de Guatemala ha sido bastante, bastante manifiesto, ha sido, pues se ve, de alejo se ve cómo es la influencia de los mexicanos pero también hay que recalcar algo y es parte, o sea, sí es ayuda, para bien o para mal para fracaso o para beneficio pero que el talento guatemalteco se está mostrando se está haciendo un escauteo agresivo en Estados Unidos en Europa, en México, en Sudamérica bueno, se está buscando jugadores por donde sea se han encontrado jugadores como Mendes Lang Chucho López desde que estaba Marínez Villatoro también trató de básicamente identificar el talento guatemalteco que estaba fuera se está haciendo y repito, tenemos que hablar de las cosas buenas cuando son cosas buenas y lo está haciendo, Guatemala lo está haciendo afortunadamente no hay que quitar el dedo de arreglor, hay que seguir pero lo más importante es que Guatemala esté peleando en divisiones inferiores para formar a estos muchachos, para darle todas las herramientas necesarias para básicamente equiparlos, dotarlos de conocimiento para que cuando lleguen a la mayor sea más sencillo sea un poquito más relajado o el futbolista entienda que es lo que el técnico de la selección mayor quiere que desempeñen en la cancha todo parte desde la raíz desde la raíz es donde realmente uno pone la enseñanza pone el desdén, pone el ímpetu pone las semillas pone todo, pone la receta correcta para que cuando lleguen a la selección mayor no tengas que estar llamando sotano, mangano y perengano y estar recorriendo los mismos jugadores de siempre ¿no? de este jugador, que el primo de este jugador que el amigo de este jugador no, ya basta afortunadamente Guatemala está dando muchos frutos en las selecciones inferiores hay talento tienes que desarrollarlo Guatemala está cerca de pelear por otro boleto mundialista sub 20 a lo mejor esta vez ya no eliminan a México a lo mejor eliminan a Estados Unidos o a lo mejor hasta vuelven a eliminar a México a mi hermoso país, a mi patria sería chido que un mexicano ¿no? otro mexicano ya fue Loredo ahora Marvin Cabrera llevara a Guatemala otro mundial ojo, no se ha ganado nada hay mucho trabajo tiene Marvin Cabrera tiene mucho trabajo por delante aquí sería muy atrevido de nuestra parte pararnos y decirles a ustedes que ya la tarea está hecha de Guatemala no, falta falta darles más empuje más conocimiento saber manejar las emociones del partido ser más eficaz el gol y también otra parte que creo que es la más complicada la defensa la portería es un problema la defensa es un problema las laterales son un problema es el talón de Aquiles porque de medio campo para adelante Guatemala tiene bastantes opciones y créanlo hay talento que no se vía en mucho tiempo Matt Evans Olga Escobar Titima Návila Jr. son jugadores que pueden ser importantes para Guatemala yo no estoy diciendo que son unos mega cracks y los vamos a inflar no el tiempo el tiempo dirá y los pondrá en su lugar adecuado pero hay talento hermanos lo que sí es de recalcar es que la defensa sigue siendo el talón de Aquiles de Guatemala en cualquiera de las divisiones en sub 17, sub 20, en la mayor ojo con eso pero miren las bases otra cosa que también llamó poderosamente la atención en este mini premundial que se hizo en Ciudad de Guatemala fue la injerencia o la influencia que tuvo Luis Fernando Tena con estos muchachos vimos en diferentes ocasiones la presencia de Luis Fernando Tena en el estadio dando charlas ya sea de ánimo o simplemente diciéndoles a los muchachos vamos puede ser el empuje la influencia de tener un seleccionado tan importante como Tena una persona que ha dirigido Copas América que ha dirigido eliminatorias que ha dirigido Juegos Olímpicos que ha dirigido Copa Libertadores que ha dirigido torneos mexicanos con Cachap ha sido campeón ha jugado contra Real Madrid ha jugado contra Brasil una persona de fútbol como Tena que te dé la opción o te dé la la capacidad de que te dote te hable te vea los ojos y te diga yo quiero que ustedes vayan en un mundial eso a los muchachos les debe de alentar muchísimo y es así que Guatemala logra otro boleto para pelear por un mundial de todo corazón a todos mis hermanos guatemaltecos les deseamos suerte felicidades y aquí vamos a estar apoyando a Guatemala porque yo soy mexicano pues le debo todo a Guatemala y obviamente mi paisano mis paisanos están ahí viva México viva Guatemala suscríbanse que opinan del cambio radical que está sucediendo en Guatemala en las divisiones inferiores suscríbanse síguenos en Facebook Instagram TikTok Twitch Twitter todas las redes sociales les invito cordialmente a que nos apoyen 20 suscriptores más en YouTube y en Facebook compartan la página compartan el video un saludo